Buenas noches, ¿qué es hedónimo o quieres que utilicemos al principio de la conversación? Betty Boop Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar Mi relación con el mar es muy estrecha, yo nací en una isla Esto ya es un dato muy significativo Entonces siempre he vivido rodeada del mar Y el mar ha sido mi cómplice, mi partener, parte de mi vida Yo recuerdo, donde yo vivía era la boca del río que llegaba al mar Y entonces íbamos ahí a pescar, no solo peces sino cangrejos Porque ahí tenían unas patas espectaculares Y las patas es lo mejor del cangrejo El que coma cangrejos lo sabe ¿Recuerdas el malecón? Sí ¿Qué recuerdas? Mucha gente Mucha gente pasando por ahí Mucha gente Pero tú recuerdas el malecón como un lugar del que saldrías algún día con tu familia No, no Para mí el malecón era un lugar de paso Yo nunca pensé que yo iba a despedir a mi isla cuando la despedí Yo recuerdo que el avión subía y subía Y de momento yo miré abajo y dije Uy, mi isla se hundió en el Caribe Porque yo sabía que donde fuera tenía que buscar mi sitio Tenía que encontrarlo Y tenía que pertenecer Entonces la única manera era hundiendo a mi isla Y volviendo a partir de cero ¿Cuántos años tenías cuando saliste? 12 años 12 años Pero yo tuve la suerte de tener una mamá Que nunca dijo lo que yo tenía Lo que yo tuve Lo que yo era Nunca lo dijo Y entonces yo aprendí a decirlo igual Te ha traído un sonido que creo que te va a gustar mucho Mi papá Mi papá Ay, qué bonito Mira, mira, mira Se te hubiera la pelea Mi mamá El autor de las dos canciones Mi papá Yo tengo un timbre de voz muy parecido Muy parecido de tu madre Muy parecido Tu padre Ramiro Tu madre Belia Sí Eran artistas cubanos Sí Por eso has dicho que cuando salisteis de Cuba Tu madre dijo Yo no dejo nada aquí No voy a decir nunca No voy a decir nunca lo que yo tenía Lo que yo tuve Que tuvieron que empezar de nuevo En Puerto Rico y en Venezuela Además mi mamá cerró la puerta y todo se quedó dentro Es más A mí me dijo De todos tus juguetes solo puedes llevar uno En el avión Y yo elegí una Nancy Que me había traído mi tía De la hermana de mi papá Porque perdona Porque perdona Barbies en Cuba no llegaban Teníais la Nancy Tenéis la Nancy Sí, llegó la Barbie después Pero la Nancy era La reina era la Nancy Y yo llevé mi Nancy Y un miliciano me le rompió la cabeza Buscando joyas de mi madre dentro Y nunca se lo perdoné Y además mi mamá me cogió la mano Mi mamá siempre me hablaba en inglés Y me dijo Mayra, don't cry No llores Y yo le contesté I won't give them the pleasure No les daré el placer Y no lloré Me aguanté Como una jabata No lloré Lloraste por dentro Pero no le diste el placer No, no De verme llorar De verme llorar ¿Volviste a Cuba? No, nunca ¿Nunca has vuelto? Nunca Ni siquiera a la muerte de Fidel No, no, vamos Si no has vuelto No has vuelto nunca No Pero no te lo planteaste A la muerte de Fidel No No Para mirar atrás Ni para coger impulso Bueno, pues te voy a traer otro sonido Que también te va a encantar Creo, ¿eh? Yo juraría que estabas en Miami Estabas en el cine Un poquito antes de venir a España Y ves esta película La peli es Taras Bulba Anda Anda Sí, yo estaba en el cine Y había un caballista Que subía Corriendo la montaña Y era el que sería mi marido Es verdad que tú cuando estabas viendo esa peli Y dijiste Mira este jinete Qué guapo Qué guapo Sí No tenías ni idea de quién era Claro No, no No sabía ni su nombre Es más No sabía que Que era argentino Yo lo conocí años después Aquí en España En Madrid En un estudio En un estudio de grabación Hacíamos doblajes Para esta casa Para la cadena CER En acento neutro Y Tú tenías que quitarte el cubano Y Alberto tenía que quitarse el argentino Porque teníais que tener un acento Que nadie notara el neutro Y totalmente A mí me era más fácil A un argentino le es más difícil No por nada Ni porque yo sea más lista Sino porque tienen el acento más metido dentro Yo lo que pasa es que lo vi y dije ¡Ey! Que es el nombre más guapo Es el mismo Pero le reconociste Pero le reconociste Dijiste Este es el El que yo vi Subido al caballo En aquella película De Sara Azul Años Bueno, años antes Un poco antes Porque fue antes De que vinieras a España Un poco antes Unos años antes Y lo reconocí Y además dije No puede ser Y además Él vino Y cuando yo subía Al estrado A decir Mis líneas Él me pasó el brazo Para que Y dije ¡Ay! ¡Me derrito! ¡Me derrito! Y Y me ligó enseguida Siempre has dicho Que ha sido el gran El único amor de tu vida El gran amor de mi vida Todavía le echo de menos Yo sé que Es una estupidez Pero El día que Él se fue Se llevó un pedazo De mi corazón Con él Nunca más volveré A amar a nadie Como lo Lo amé a él Para que te hagas una idea Y se lo hagan Nuestros oyentes No solo fue Mi mejor amigo La persona Que más me quiso Fue el hombre Con el que tuve Mi primer orgasmo Y eso es muy importante Y el último El primer orgasmo Y el último Bueno Y el último Y el último con alguien No, no El último con alguien Sí Me encanta La forma que Se dice A mano A ver Bueno Los oyentes Estarán atando cabos Pero voy a esperar Todavía un poquito Para decir Quién está detrás De esta Betty Boop Que además es un día Muy importante Para esta gata parada Y no sabía Que iba a coincidir Con esta entrevista Pero Bueno Con Alberto Hace su musical Sí ¿No? Rocky Horror Picture Show Que todavía continúa Sí, sí, sí Rocky Horror Picture Show Sí ¿Tú por qué sabías inglés? Que dices que tu madre Os hablaba inglés Desde pequeñas Mi madre me hablaba en inglés Desde que yo nací Porque ella nació En Estados Unidos Hija de españoles Ajá Y era hija de canarias Y gallego Menuda mezcla Menuda mezcla ¿No? Cubana hija de No, estadounidense Mi madre nació En Estados Unidos Nació en Estados Unidos Pero nació en Cuba y padre de españoles Nació en Ibor City Que era un sitio Que fundó Un español De apellido Ibor Entonces Mi abuela Materna Era canaria De la Gomera De apellido Febles Porque todos los febles Son de la Gomera Y mi abuelo Era otorrino Laringólogo Era Darme una pista De lo que me iba a pasar Después En tu vida En tu vida Todo está conectado Sí, sí Todo está conectado De alguna manera De alguna manera De alguna manera Y sí Porque hasta Yo hice una película Que grabé Cuando estaba En la Universidad De Miami Y mi coestrella Era un cojoderillo Y mi hermana Lo bautizó Chicho Chicho No, no Te digo Te digo que todo En tu vida Está conectado Bueno Llegas aquí a España Estás haciendo Este musical Y tú sabías O intuías Que podías Dedicarte a la televisión No 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 es más Una vez Yo fui a A una cosa De santeros Y alguien me dijo Tú no vas a tener éxito Cantando Tu éxito Va a ser Delante de una cámara Y yo dije Esto está loca Vamos Que voy a hacer yo Delante de una cámara ¿Qué más Que más te dijo Que más te dijo A la santera Que se cumpliera No te dijo nada más Que se cumplió Porque esto se cumplió Sí Que iba a tener Un matrimonio muy feliz Y es verdad Fue verdad ¿Y tú qué preguntaste? Ella te dijo eso Pero tú a aquella santera Le preguntaste algo Le preguntaste Yo voy a ser feliz No Nada Ella te veía Y te decía esto Ella me dijo Porque veía el aura Y entonces Me lo dijo Por lo que vio Pero yo no quería saber Yo estaba en una edad Cuando no quieres saber nada Te quieres comer el mundo Y te sientes con fuerzas Para hacerlo No, no Y tú querías cantar Y te daba igual Que te daba lo de la tele Vale, vale Tú cuéntame Lo que te dé la gana Yo voy a cantar Gracias a que cantaba Hice el Rocky Horror Picture Show Porque era una ópera rock No era un papel de actriz Había que cantar Pero Pero El éxito no lo tuve cantando Yo canté después Pero El éxito no lo tuve por ahí No No, el éxito lo tuviste Aquí Con estrellas Estrelladas Hoy en puesta tele Va a empezar la fiesta Show La voz de la Ruperta Es Chicho La voz de la Ruperta Es Chicho Sí, eso sí lo sabía Sí, sí, sí ¿Por qué Mayra Gómez Kemp se ha puesto Betty Boop De seudónimo? Porque era un Un cómic que yo veía en la tele de niña Betty Boop Que Yo llamo así a una política muy famosa Que hay en España ¿A quién? Sí Yo la llamo Yo la llamo Betty Boop ¿A quién? Porque me recuerda Betty Boop Se dice el pecado Pero no el pecado Bueno Mayra Yo decía al principio Bienvenida de Gata Parda Gracias Tenía muchas ganas De que estuvieras aquí Muchísimas Pero yo decía Es un día muy importante para ti No sabía que coincidía Con el día de hoy Y danos tú la noticia Que me has dado a mí Cuando nos hemos saludado Ay, la mejor noticia Que me podían dar Me llamó mi oncóloga A decirme Te doy el alta oncológica Y yo dije No puede ser Me hizo prometer Que si iba a un sitio Donde interactuaba con gente Con la que no convivía Que me ponía la mascarilla Y yo lo hago Porque soy muy obediente En ese sentido Pero En muchos sentidos Soy muy obediente Pero para mí Fue Liberarme Me dijo Mira Pero los años que ya llevas Son Desde el año 2009 En el 2009 Te diagnosticaron el cáncer de lengua De lengua Pero el segundo cáncer Fue en el 2012 En el 24 Me han dado 12 años después Me han dado El alta oncológica Porque por el tipo de cáncer Que era El tiempo que ha pasado Y las pruebas Que me han hecho Todos los años Porque en ese sentido Mi oncóloga es Así de chiquitita Pero los TNL bien puestos Que da gusto Cuando se enteró Que me habían retrasado Las pruebas Por ejemplo Hace unos años Cuando la pandemia Y se enteró Que me habían retrasado Las pruebas Oncológicas Dijo No Ni hablar Para eso Yo soy jefa Yo soy la jefa Oye Pero Mayra En estos 12 años Que entiendo Que han sido Dificilísimos En muchas cosas Que has aprendido Que has aprendido Con respecto al cáncer Con respecto a lo que te ha pasado A un cáncer de lengua Y después de garganta y cuello Que te ha hecho Tener que aprender A hablar otra vez A pronunciar Es un empezar de cero ¿Qué te ha enseñado? Me ha enseñado Que Uno es capaz De muchas cosas Si se lo propone Que fumar Es lo peor Que se puede hacer En este mundo Cuando yo Veo por la tele Que quieren prohibir El que se fume Hasta en las terrazas Digo ¡Bien! ¡Bien! No se debe fumar Y mucho menos Delante de un niño Porque tu cáncer Fue por fumar Sí 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 Me lo dijeron tal cual Cuando te lo diagnosticaron En el 2009 Sí El cáncer de lengua Y sigue siendo No es No es un cáncer Muy común Es uno Yo le llevo la vida A mi dentista De los difíciles Porque Bueno Es un cáncer de gatos Claro Como yo soy medio gata ¿De gatos? Sí ¿Y por qué lo llaman así Cáncer de gatos? Porque los gatos Son los que más tienen Esos cáncer El de lengua Ah, el de lengua Ajá Son muy propensos A tenerlo Y fue tu dentista ¿No? Quien te dijo Tienes que hacer una biopsia El dentista me dijo No, no Te tienes que hacer una biopsia Porque yo pensé Que tenía un lapta Una llaga ¿No? Una llaga Y me dijeron Me dijo No, no, no Te tienes que hacer una biopsia Y yo digo Hombre Se está pasando Tres pueblos No, no, no Primero hay que descartar Que no sea peor Y vino positivo Y esa conversación No sé si la tuviste con Alberto O contigo O con quien Cuando sabes a lo que te enfrentas Es decir A una cirugía en la lengua Que te va a dificultar hablar Sí O incluso impedir hablar Bueno Te vas a tener que aprenderlo Me dificulta comer ¿Qué te dificulta comer? Yo he tenido que aprender A comer otra vez Yo vivo a base De batidos de proteína Porque es lo que me es más fácil No, no es fácil No es fácil enfrentarse a eso Pero yo dije No, yo me tengo que enfrentar Yo tengo que Yo tengo que vivir para Alberto Y la verdad es que Yo le hice mucha falta En los últimos años Cuando la pandemia La que salía a buscar comida Era yo Y la que cocinaba entonces Que él había cocinado Todo el tiempo Hasta ese momento Era yo Y yo tenía que comprar comida Que yo pudiera comer también Que me la preparaba De otra manera Lo aprendes todo Pero Pero yo me puse a prueba A mí misma Y dije No, yo puedo Es más Cuando mi doctor El alcoóloga Me dijo Hay un segundo cáncer Dice ¿Y cuándo empezamos? Me dijo Lo vamos a llevar Por quimioterapia Y radioterapia Y dije Bueno, ¿y cuándo empezamos? Antes de ayer Porque yo quería empezar Lo más pronto posible Mayra Y tú nunca Nunca lo ocultaste Que esto también Llamó mucho la atención Con toda tu trayectoria Que te habíamos visto Como una estrella De la televisión Pero yo pensé Que podía ayudar A personas Que estuvieran En mi mismo caso A decir Este se enfrenta Y a este se sobrevive O sea No tuviste ningún reparo En ir a programas de televisión En hablar Cuando tenías Mucha dificultad Para hablar todavía Hombre La sigo teniendo Parezco la madre Lo dejó de iglesia Pero es que eso Mayra Es que eso es muy importante El no ocultar Lo que te pasaba Porque podrías haber dicho Yo ya he tenido Mi trayectoria Yo ya He contado en la tele Y bueno Ya me han visto Esto lo quiero vivir La intimidad Y no Lo importante Era ayudar a otros A decir Esto sucede Esto es posible Yo La felicidad más grande Que he tenido En muchos años Fue un día Yo iba todos los días A caminar A un sitio cerca De mi casa No digo el sitio Porque todos se van a saber Dónde vivo Y una señora Que me acercó Y dice Perdone No quiero molestarla Pero que usted sepa Que una sola entrevista Suya Ha conseguido Lo que yo No he conseguido En años Que mi hija Deje de fumar Y para mí Eso fue Maravilloso ¿Y cómo llevó Alberto Tu enfermedad? Mal Mal La llevó muy mal Él había tenido Una depresión Cuando el segundo Concer Volvió a caer En una depresión Tuvo que tomar Ansiolíticos Él pensó Que me moría Y yo le dije Pero si Bicho malo Nunca muere ¿Qué te dices? Y yo lo convencí De que no Que esto no podía Conmigo Que yo podía Con esto Él estaría Tan orgulloso Ahora De la alta Oncológica Tan orgulloso Pero Él sufrió Mucho Con mi enfermedad Y además Viéndome Como yo No podía Comer Se cansó De oírme Decir Mirando En el espejo Tres tristes Tigres Hasta que Los pude pronunciar Es que tenemos Una R Muy probada Y esa frase Tres tristes Tigres Tigres Sí Es que lo tenía Que repetir Delante de un espejo Para verme Y Y tenía que hacer Otros ejercicios Los de Fortalecer Aquí La musculatura Y Y Y otras cosas más Tenía que decir Los días de la semana Los días del mes Y hoy estaría Feliz De De la noticia Hoy estaríais felices ¿Cuándo hace que se murió Alberto? Va a ser Tres años Tres años Y cómo llevó Él, Mayra Todo tu éxito Muy bien Cómo llevó Tus seis años Él era como La madre De la pantuja Y sí Doña Ana Y él Lo más parecido Porque Cuando a mí Me daban un premio Era como si Se lo dieran a él 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 veía Todos los programas Estuvisteis seis años Al frente de un, dos, tres Seis años Seis años Y él Él veía todos los viernes Por la noche El concurso ¿Lo veías tú con él? ¿Lo veías juntos? Yo lo veía con él Porque él me corregía Y él me decía Esto no lo vuelvas a hacer Cuidado Cuidado que cuando tú Dices Tienes unos ojos Tienes unos ojos tan grandes Que si das un pestañazo Muy fuerte Abanicas al que está en casa Entonces me hizo ser Muy consciente De la cámara De los tiros de cámara De todo eso Y yo no sabía nada Yo empecé en el un, dos, tres Y yo digo ¿Qué hago yo aquí? Sí, tenemos el corte de Chicho Cuando él dijo Que te ibas a poner Al frente del un, dos, tres Se ha pensado que Claro, lo más diferente A Kiko Ledgar Es una mujer Y esa mujer Será Mayra Gómez Kemp Mayra Debutó en televisión Precisamente en el un, dos, tres Y ni siquiera como secretaria No, no, no Hacía papelitos Pequeños papelitos Era No sé Como el furgón de cola Del un, dos, tres Y Mayra Que comenzó siendo Furgón de cola Pues ahora va a pasar a ser La locomotora del programa La que tenga su cargo La tremenda responsabilidad De darle fuerza De empujar De guiar Este concurso Muy, muy, muy difícil Y por eso Pues se nos ha ocurrido Hacer una cosa Que no se ha hecho nunca En televisión española Ni tampoco en las televisiones De por ahí fuera Poner todo el concurso En manos de mujeres Pues ojalá Ojalá nos salga bien Ojalá nos salga bien Es que era la primera vez En el mundo Que se ponían Al frente de un concurso De estas características De esta envergadura A una mujer Sí Me lo dijeron Cuando Los ingleses Compraron el concurso Para Yorkshire Television Entonces vinieron a ver Cómo grabábamos El programa Que lo primero Que les llamó la atención Era que el cámara Que estaba en la grúa Tenía un vaso de whisky En la mano Bueno Bueno Es así También se fumaba En todas partes Sí Y me lo dijeron ellos Usted sabe que usted Es la primera y única mujer En el mundo Digo Me lo dice ahora Que tengo todo el programa Por grabar No me lo diga Dígamelo después Fue muy fuerte Tú te lo pasabas bien Haciéndolo un, dos, tres Sí, yo me divertía mucho Grababais un día entero La grabación era un día entero Un día entero De mañana a tarde Hasta las tantas Los martes Los martes ¿Cuándo te daban a ti el ión, Mayra? El domingo El domingo Y te lo estudiabas Porque no tenías Entre domingo y lunes Entre domingo y lunes Te estudiabas tú el ión Porque no tenías autocue Es decir, no tenías el teleprompter No había teleprompter No había pinganillo No existía Estamos hablando de la prehistoria Estoy hablando de hace 20 años Entonces no existían esas cosas Además, menos mal 20, casi 20 años Yo creo que hace ya casi 40 Esto es los 80 ¿Cuándo haces tú el 1, 2, 3? Es el... No, en los 70 empiezo Sí, pues que estamos en el 2024 Claro No me doy cuenta del paso del tiempo Ni yo Claro, como me miro en el espejo Yo no me veo las arrugas Porque no me las quiero ver Bueno, entonces Tenías las jornadas maratonianas Un día entero de grabación Un día entero, sí Estaba en el guión un poco antes Te lo estudiabas en dos días Y lo hacías a cámara Sin leer Todo Una pregunta que yo tengo Sí Que siempre Yo era fan del 1, 2, 3 Total Los oyentes del Faro lo saben Toda la gente que me rodea lo sabe Y fan tuya Porque yo me quedaba Tenía razón, Chicho Cuando decía Que la presentadora era la locomotora Del programa Porque yo A mí lo que me fascinaba Era verte a ti Con esa naturalidad Con esa soltura Bajando a esas escaleras Saludando a distro y siniestro Buenas noches Buenas noches Bueno, los actores me decían Que ellos la tranquilidad que tenían Era verme a mí Sí Lo tranquila que estaba Exactamente Y además Yo me aprendía Lo mío Y lo de ellos Porque yo me di cuenta Muy pronto Que si repetíamos No se reía la gente igual No Veías unas cámaras Las calas por cámara En vez de reírse No sabía ni ponerlas enlatadas Porque la gente no se reía Entonces yo dije No Aquí no puede repetir nadie Yo me aprendo Lo mío Y lo de ellos Y si uno de ellos Fale Digo Ah, yo sé por qué usted ha venido Usted ha venido a traerme Este faro Los colaboradores Mayra del 1-2-3 Sí La Bombi Yo qué sé Todos los que pasaron Arébalo Arébalo Los que era uno detrás de otro ¿Eran conscientes del éxito Que suponía salir en el 1-2-3? Ellos sabían Lo que significaba para ellos Hacer el 1-2-3 Porque Inmediatamente Se les incrementaban las galas Claro No paraban No paraban de trabajar No paraban de trabajar Entonces Estaban de moda Los cómicos Y Y la gente Bueno pues Quería verlos Y si eran del 1-2-3 Todavía más Claro ¿Y tú eras consciente Del éxito Mayra? Yo no me ponía Ni a pensar Porque si yo pensaba Que cada viernes Había 24 millones de personas Viendo el programa No hubiera hablado Entonces Como yo sabía Que no podía dejar de hablar No lo pensaba Y por suerte A mí me salvó Estar primero en la SER Después pasar a Antena 3 Radio Porque yo hacía otra cosa Además del 1-2-3 Lo cual no era fácil Yo iba a grabar los miércoles Yo iba a hacer el programa Del miércoles En Antena 3 Con una ojera Que me la pisaba Pero Con la alegría Del deber cumplido Y tú no crees que en estos años En los que Has tenido Este proceso De cáncer Que termina hoy ¿Has notado el cariño De la gente? Sí ¿Has notado el cariño De la gente? Sí Igual Si no te hubiera pasado esto No lo hubieras notado tanto No me hubiera enterado Porque yo sé lo que es Ir caminando por la calle En Madrid Y un coche Frenar Y de momento decir Tú sí que puedes Y yo dije ¿Pero qué me dicen? Y la gente Abrazarme espontáneamente O darme un beso Y además Hasta el día de hoy Yo me pongo la mascarilla Y me reconocen Y me dicen Es que el timbre de voz Es el mismo Yo ¡Uy! 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 El timbre de voz No, por favor Porque Yo estaba muy consciente He estado siempre Muy consciente De De mis limitaciones He traído Uno de los Que has dicho Que es uno de los Mejores momentos Profesores de tu vida Que es cuando te dan El premio a toda una vida Un, dos, tres Responda otra vez ¿Quién es? La presentadora Que más veces hizo El programa más famoso De la historia de la televisión Que fue elegida Por el que más sabía Chicho Ibáñez Herrador Cuando para ese tipo De concursos Solamente Elegían siempre Hombres Alguien que tiene Una trayectoria Larga Y fructífera En este medio También como actriz Y como cantante Y Que es una gran luchadora Que le ha ganado El pulso a la vida Está claro Premio a toda una vida Maira Gómez Darme El mejor regalo De mi vida Que es esto Pero yo no puedo Dejar de compartirlo Con la persona Que me ha acompañado Durante todo este camino Él Ha sido mi amante Mi amigo El que nunca me ha permitido Que yo pensara Que yo podía valer Más que nadie Pero que tampoco Dejaron Que yo Pensara En ningún momento Que valía menos Que nadie Es Parte de esto Es el amor De mi vida Mi marido Alberto Creo que Una de las mayores Felicidades De mi vida Fue poder Dedicarle Ese premio Porque yo soy De las que digo Que detrás De una gran mujer Siempre hay un gran hombre Si no No está todavía Esa mujer ahí No es al revés Como lo dicen No Tuviste oportunidad De despedirte De Alberto Él murió En mis brazos En su cama Y en su habitación Porque me lo dejaron Tirado Como una colilla No vino nadie Me dijeron Estábamos en plena Ola De la pandemia En una de las olas La quinta O la sexta Y me dijeron No No hay ni cama De hospital Entonces Por lo menos Mi consuelo Es que murió Conmigo a su lado Pero ¿Por qué murió? ¿De qué murió? Del corazón Del corazón De un infarto Yo siempre le digo Porque yo hablo con él Digo que murió de viejo Porque tenía 91 años Yo tuve suerte Me duró mucho Menos mal Y entonces Tuviste oportunidad De cobijarlo a él Sí Y de De abrazarlo Y estar con él Y No todo el mundo Tiene esa suerte Yo la tuve Y aunque En plena pandemia No vino nadie No vino un médico No vino una ambulancia No había ni cama En ningún hospital Era en el momento Peor de la pandemia Por lo menos Yo estaba ahí Yo estaba con él No murió solo Bueno Y entonces Ahora el futuro ¿Qué? Mayra ¿Vas a estudiar filosofía? ¿Qué vas a hacer? Ya estudié Ya estudié En la universidad Pero como decías Que te había quedado pendiente La filosofía Pero ¿Qué vas a hacer ahora? No Mira Voy a hacer lo de Napoleón Retirarme a los cuarteles de invierno Porque Creo que ya está bien Que ya hice lo que tenía que hacer Ahora hay que darle paso A la gente joven Y Me gustaría que mi experiencia Se la llevara a alguien Poder Dar Si no Clases Enseñarle a alguien Todo lo que yo he aprendido Pero Como eso no es posible Pues Me conformo Pero cuando dices Retirarte ¿A qué te refieres? Retirarte a los cuarteles de invierno A mis cuarteles de invierno A mi casa Estar tranquilita Que no vas a Hacer entrevistas Que ya no vas a ir a Bueno Esta es probablemente Mi última entrevista Te la doy a ti Por ser quien eres Por ser vos quien sos Pero No quiero 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 Que la gente recuerde A la Mayra que vio A la que hablaba bien A la que tenía una dicción Casi perfecta A la A la que se veía todavía Joven Guapa Ahora lo que estoy es de gala Eso sí No engordo Ni a tiro Pero Con la vez es que nos hemos puesto a dieta Madre mía Yo me he pasado la vida a dieta Y que no es lo mismo Pero Pero ahora no me hace falta Bueno Mayra Gómezquen Vámonos a un faro Dime con quien te gustaría Encontrarte Reencontrarte Alberto ¿Y qué sonaría? ¿Qué canción? Strangers in the Night De Frank Sinatra Porque fuimos extraños en la noche Muchas gracias Mayra No me lo sabía No me lo sabía Porque esto es el faro Muchas gracias Por esta entrevista No he perdido Gracias a ti Something in your eyes Was so inviting Something in your smile Was so exciting Something in my heart Told me I must have you Strangers in the night Two lonely people We were straight We were straight We were straight Two lonely people Two lonely people Two lonely people Two lonely people Gracias.